Realmente muy feliz de poder haber logrado cumplir un reto. Aquí nuestros coterráneos, Min y Len, han embanderado este lindo evento que realmente ha logrado cubrir las expectativas. Tenemos un público muy contento, muy complacido. La prensa se ha ido bastante satisfecha de ver la organización, cómo se ha logrado desde muy tempranas horas la organización misma de este magno evento. Y bueno, por supuesto, ya contribuimos con los 3.000 platos. Seguimos trabajando sobre ello, falta muy poquito por llegar. Y desde ya, decirles que tanto ha sido el cariño que ha mostrado Lima Metropolitana, que esta olla que vemos aquí va a ser prestada para la realización próxima de nuestra Sopa García. Así que desde ya, un agradecimiento a la colonia china, también a la municipalidad en primer orden, si no nos estuviéramos aquí, de poder invitarnos a seguir contribuyendo con el desarrollo turístico, gastronómico de nuestro país. Guaral suma con estos eventos y por supuesto contribuye a que se siga trabajando por el...